Música Música Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenesir Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará Por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor Música 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 Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenesir Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará Por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará comprenesir Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará comprenesir Gracias por ver el video.